Para el canal de vlogs De brand Ay Buscando y buscando su vinita Vino Tabernero de Borgoña Feliz Año Nuevo 2023 Es hermoso también, Valle de Ica Este se llama Magnol de Alba Este también es hermoso 38 Miren, aquí estamos acá A unos 50 minutos Actualmente grabo este video Este short Que estamos para celebrar el año 2023 Aquí estamos con el vinito De Tacama, Rosa Salvaje Y tenemos aquí El Tabernero de la Borgoña Y acá también tengo La chel Y aquí estoy comiendo aquí Mi almorcito Y aquí está la cena La cena navideña Año nuevo, a la vez navideña Y para que lo puedan ver Así es que Nada, esperando ya El año nuevo 2023 Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos probando el espumante de Tacama, se llama Rosa Salvaje, es el nombre de mi esposa, me está dando un premio de punto cero, lo está obsequiando, se le está adelantando por su cumpleaños a mi bebé, a mi señora esposa, Rosa Salvaje, el espumante más conocido es champán, pero más conocido como este. 5, 4, 3, 2, 1, 10 años nuevos, 23. Me están haciendo el favor porque yo no tengo esto, se me acabo y ya no tengo esto. Espera. Espera. Hostia. Es que si vuela. Me dejó peras de un kilo. Ya. Acá gente, Brandon va a reventar un cohete. Decido. Y ojalá no se vuelve la mano, ven. Ahora, me toca si reventar el simio. ustedes se preguntarán por qué estoy reventando un simio bueno la pregunta de la respuesta fácil porque soy un mono juego para los que saben por la forma y no sé cómo es esta al lado tiene base guarda la verpa me pasa de la paraguas para ver si otro año puedo comprar y ahí no me tiraron ya lo sé pero mira voy a utilizar lo que está a ver para el vídeo son los famosos silbadores pero a ver cómo queda bueno wow eso sí que asusta este es tonto de señoras y señores de este tío es imbécil como pasamos navidad y año nuevo 2022 así grabamos también 2021 2020 19 y 18 ya está vamos a meter a ver qué sale vamos a ver qué sale cámara sí qué sale cámara qué sale cámara y y y y y y y así y si termina el 23 ojalá que cumpla su meta que hagan todo lo posible hagan gasto a sus mamás no sean desobedientes estudien carajo te van a terminar el año esto ha sido todo la verdad por parte de verdad que la verdad la familia siempre acá aquí apoyando la verdad sé que este año ha sido difícil perdí el canal y sigue acá restaurando en un nuevo canal vas a quedarme la ropa mano así que chicos este 2023 a conseguir las nuevas metas y nada otra vez te pide este pide así que chicos cuídense bendiciones nos vemos bueno mi vinito gorgonha de tabernero buenísimo salud 2 3 2 3 3 2 3 3 3